¿Quién te ha dicho que todo es mentira? ¿Quién te ha dicho que nada es verdad? Si la pena se acaba en un día Si hay unos ojos con quien soñar ¿Quién ha puesto gotitas de lluvia en los ojos que yo más amé? Y ha cubierto de sombras la noche Con eso se lo por mi querer Todas las historias tienen un final Y hay caminos largos que son más cortos cuando se van De la noche vuelvo y otro amanecer Abrirá una rosa por cada pena que te causé ¿Quién te ha dicho que todo es mentira? ¿Quién te ha dicho que nada es verdad? Si la pena se acaba en un día Si hay unos ojos con quien soñar Todas las historias tienen un final Y hay caminos largos que son más cortos cuando se van De la noche vuelvo y otro amanecer Abrirá una rosa por cada pena que te causé Abrirá una rosa por cada pena que te causé Abrirá una rosa por cada pena que te causé Son de acero sus ojos de miel Y de bronce bruñida su piel Sin parar viene y batra y lleva a la gente a entropar Mi amigo Manuel Sin los toros no puede vivir Sin guitarras no puede sentir Quien le diera color a los días con ese pincel De mi amigo Manuel De Manuel De mi amigo fiel Sé que no hay Más rumboso que el Del tendido de solo de sombra café Al flamenco y olé Y a vivir Manuel De Manuel De mi amigo fiel Sé que no hay Más rumboso que el Del tendido de solo de sombra el café Al flamenco y olé Al flamenco y olé Y a vivir Manuel De Manuel De Manuel De mi amigo fiel Sé que no hay Más rumboso que el De Manuel De mi amigo fiel Sé que no hay Más rumboso que el Del tendido de solo de sombra el café Al flamenco y olé Al flamenco y olé Y a vivir Manuel Ay, 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 guarda pa' cuando no hay Ay, 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 guarda pa' cuando no hay A su kiki, a su tiki Lleva sangre del rey faraón A su kiki, a su kiki Es el niño de mi corazón Ay, 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 guarda pa' cuando no hay Ay, 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 guarda pa' cuando no hay Soy tus ojos como un puñal Un lavallito en mi corazón Que me mata cuando me miras Y pierdo sola razón Eres tú Mi rezo de ser Solo tú Llega pa' cuando no hay Aunque cree que yo que sufrí Pa' ti Será mi querer Ay, 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 guarda pa' cuando no hay Ay, 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 guarda pa' cuando no hay A su kiki, a su kiki Lleva sangre del rey faraón A su kiki, a su kiki Es el niño de mi corazón Ay, 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 guarda pa' cuando no hay Ay, 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 guarda pa' cuando no hay Unos sabios descubrieron Con talento y con tesón Que la tierra americana Que no, 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 no No la descubrió Colón Colón, Colón Que lo hicieron los vikingos Y Finlandia se llamó Pues bebieron tanto vino Que sí, 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 sí Que se les subió el alcohol Alcohol, alcohol Camelandia por aquí, por aquí, por aquí La Finlandia por allá, por allá, por allá La universidad del cuento Que no, que no, que no No lo puede demostrar Que no, que no Camelandia, sí, señor, sí, señor La Finlandia no se ve, no se ve, no se ve La universidad del cuento Que sí, que sí, que sí Tiene mucho que aprender Camelandia por aquí, por aquí, por aquí La Finlandia por allá, por allá Otros sabios lo confirman Que yo digo la verdad La Finlandia de ese mapa Que no, 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 no De nada nos servirá No servirá Camelandia yo la llamo Nos quisieron engañar Los señores profesores Que sí, 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 sí No tienen formalidad Formalidad Camelandia por aquí, por aquí, por aquí La Finlandia por allá, por allá, por allá La universidad del cuento Que no, que no, que no No lo puede demostrar Que no, que no Camelandia, sí, señor, sí, señor, sí, señor La Finlandia no se ve, no se ve, no se ve La universidad del cuento Que sí, que sí, que sí Tiene mucho que aprender Camelandia por aquí, por aquí, por aquí La Finlandia por allá, por allá